Vale, ahora sí. La última... Uh, han cambiado las texturas de aquí dentro. Murciélagos. O murciégalos, mejor dicho. Voy a pasar de vosotros. Para que me estén quitando vida tontamente. Paso. ¡Hola! Dos de vosotros ahora. ¿Dónde estás? No son tan duros con la espada esta. Ha arreglado. Podemos seguir. Las texturas... Se nota que el castillo de Ganondorf al hacer el par de texturas debe ser de lo primero que han debido hacer. Están bastante detalladas. Vamos a otros. Malditos... Malditos estalfos. No me gustan los estalfos. ¿Dónde está el otro? Tengo que matar a los dos antes de que... Ah, no. No revive el otro. Se ha desintegrado. Pensaba... Me estaba alternando entre los dos pensando que... Que había que matarlos a los dos a la vez. O casi a la vez. Para que no los necesitaran. Llave del jefe. Eh... ¿Por qué puerta he entrado? Supongamos que esa es la de la entrada. Por aquí. Hay que subir. Siempre para arriba. ¿Tiene que venir todo en parejas ahora? Bueno, chicos. Podría haber atacado solo a uno. Eso es lo que hubiera hecho una persona inteligente. Para que solo se despertara uno de los dos. Y no me metiera las hostias por duplicado. Intento esquivar pero no me sale. Solo una hostia y luego recula, Link. No metas dos hostias. Que no te está llevando a ninguna parte. Vale, un tonto fuera. Bueno, he salido con más vida de la que he entrado. No está mal. O con la misma, por lo menos. Paso de martillar cuando hay dos. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a tener que alargar un poco más el live stream. Pero creo que eso ya quedaba claro. Porque jefe final, jefe final, jefe final... Para adentro. Después de un tramo de escaleras más, claro. Antes voy a robar todo lo que tengan por aquí. Listo. Como nuevo. Me voy a dejar este... Esta parte de aquí sin coger. Porque spoilers... Te puedes caer aquí debajo. Y suele haber vida. O sea que está bien. ¿Cómo iba diciendo? Joder, qué tramo de escaleras más grande. Este literalmente es el paseo de la vergüenza. Por si te caes en la pelea final. ¿Cómo iba diciendo? Ahora sí que sí, jefe final, etc. Vamos para adentro. Me encanta. Que Ganondorf esté tocando el órgano. ¿Cómo significar que soy malo y soy británico? La la la. Aquí se supone que me tienen que recuperar la vida Ya está recuperada, no hace falta Pero agradezco el detalle, juego ¡Ajá! Las partes del triforce están resonando Se están combinando en una otra vez Por eso, ¿te ha gustado la interpretación? Las dos partes del triforce que ya Que no pude capturar ese día, hace 7 años No esperaba que estuvieran escondidas en vosotros dos Ganondorf es como Link en un sentido Se cruzó con estos dos y entonces ya el triforce para ellos Igual que Link se cruzó con todos los Sages por accidente Con Ganondorf pasó lo mismo Y ahora finalmente Todas las partes del triforce se han reunido aquí Bonita capa, por cierto, no había fijado que la llevabas antes Esos juguetes son demasiado para vosotros Os obligo a que me las devolváis Coño Link, no puedo ayudarte porque siempre has sido de mucha ayuda, ¿verdad? Porque las ondas de oscuridad no me puedo acercar ¿De qué me sirve que te acerques? ¿Qué significa? Que a lo mejor no puedo fijar objetivo con Z Lo siento, Link Me encanta la capa Gran rey del mal, Ganondorf Sigo pensando que el título le viene un poco grande, pero vale Vale, vale Me voy Vale, si el sitio del medio es tuyo Me voy No te enfades Vale, ya Oye, tú Está feo No puedo fijarle de verdad el objetivo Así que jugaremos a un partido de tenis Los celdas y los partidos de tenis yo no sé Qué Perdona, me he emocionado Me voy a ir de tu plataforma porque se me había olvidado que lo que tenía que hacer era Equiparme las flechas de luz que tan amablemente me dieron antes Me voy No te enfades Ya me iba Joder, como se lo toman algunos Au No te rías La sombra en la nada me ayuda a saber dónde está la luz Digo según fallo la recepción ¿Cómo vamos? 30-0, ¿no? Bueno, no 30-15 en realidad Porque la primera te la colé Ajá, 30 iguales Ahora, ¿por qué he vuelto a hacer esto? No lo sé Puedes vivir otro día Me voy, me voy No te preocupes No Porque La parte buena Recupero corazones La parte mala Me toca subir otra vez Como si no hubiera hecho nada Ah, Dios, no Tengo que subir en plan Esto sí que es el paseo de la vergüenza Dios, paso Es demasiado alto Ya he vuelto Me has echado de menos Déjate los rayos láser Para tu casa Vale, ya estoy Podemos reanudar el partido No me acuerdo nunca luego de tirar las flechas de luz Para mí Esto es luz suficiente ¿No te parece, Ganondorf? La bola de luz podría valer también Me puede la presión Ventaja Ganondorf 40-30 Aunque técnicamente no le he pegado ninguna vez Estoy jugando esto por diversión A ver cuántos sets podemos echar Oye, te vas a cansar ya de volvérmela Gracias Mírame, mamá Me ha acordado de tirarle la flecha de luz Soy un héroe Podría haberte quedado un poco más abajo Si lo estábamos pasando bien Oye, no me pegues de tu pueblo Vale 40 iguales Qué puntería te... Ah, no me dejan tirar la... Te cago en tu abuela Por lo menos ventaja, Link ¿Puedo probar una cosa? Solo por curiosidad Ronda martillo No me lo puedo creer No, tío, no Pero el set me lo llevo yo Joder, me cago en la puta ¿Cómo es posible que no le haya dado? Vale Siguiente objeto de la lista ¿Con qué se puede atacar? Creo que con nada más Se puede usar la botella Para devolverle las flechas Pero no pienso que está helada O sea, no soy tan de estúpido Ah, supongo que tendré que hacer Otra ronda martillo ¿Por qué me sale mejor con el martillo Que con la espada? Lo desconozco A ver, Link Que no te pueda dar la presión Dispárale a él Oh, Dios Link está detrás tuyo No pierdas el tiempo Maldito Te maldigo No le puede quedar mucha vida Por lo menos A ver Creo que le queda un toque O dos O puede que tres Vaya, tiene más vida de lo que pensaba Joder Pues nada No voy a llegar Se me ha vuelto a olvidar Utilizar Las flechas de luz ¿Por qué? No vamos a terminar nunca Y no porque no le gane los sets ahora Sino porque se me olvida Pegarle Con Las flechas de luz Manda huevos Ups Vale, ahí se me ha ido Oye, oye, oye Es que si es un recuento de botos Eso no ha valido Voy a pegarle con la espada Solo por si acaso No es posible No me lo puedo creer Menudo salto Me debería Primero ir a una esquina Donde tenga la plataforma Todavía completa Para poder saltar Y a lo mejor equiparme Las botas de flotar Para llegar hasta él Esto es absurdo Vale, ya subo No te preocupes Ya me voy Ya Y aquí No hay plataforma A ver Donde Madre mía Está Estate quietecito Ganondorf Aquí parece un buen sitio Muy pronto Vamos Ganondorf Si te doy que dar Nada de vida Cabrón Pero lo estás alargando Oye En serio Todavía vas a seguir Hay que darle En algún tiempo En concreto Para que se lo coma Debe ser un número aleatorio A ver Le quedaba literalmente Un toque No puede ser La mala folla Gran rey del mal Ganondorf Derrotado por este crío Coño Sancre Es que juego Más violento Link No sé por qué he dicho Link Como de Zelda Slime Oh Mola como se Como se desintegra La textura No han hecho mucho Para ocultarlo Link Tiene cara De no enterarse De que iba a la película Sabes que lo has matado No Intencionadamente Ponle un poco De entusiasmo ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Las caras de Link Son Son vacías No tiene alma Bueno Zelda ¿Qué? Ayudando Como siempre Ganondorf Que hombre más Desagradable Vamos a ponerle Pero no es desagradable No me sale la palabra Estoy cansado Sin una Sin un alma fuerte Y Y Valerosa No pudo controlar El poder De los dioses Y Y Link Escúchame La torre Se va a colapsar Pronto Con su último Aliento Ganondorf Está intentando Aplastar Aplastarnos En las ruinas Del castillo De la torre Perdón Tenemos que darnos prisa Y escapar Vale No sé cómo Lo ha conseguido Pero vale Por favor Persígueme Sígueme No se ha dicho persígueme Llevo todo el juego Persiguiéndola Se da la costumbre Vamos Zelda Puerto No hace falta Seguirla Puedes ir Perfectamente Delante Suya Que ella Se busque La vida Vamos Zelda Vamos Coño La piedra La piedra Lo hará Seguirla Lo ha Lo hará Volta Lo ha Quid la Quid Quid Alara Lo hará Quid 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 Venga Zelda, date prisa, uuuh, no va, hija de perra, me ha puesto la cámara ahí en el ángulo para no ver, es que mira la cámara como te la ponen a posta, y Zelda se pone en medio, eso ha estado muy feo princesa, muy feo, tíradme la piedra a la cabeza, no pasa nada, a esta escena también, oh, no sé si la encierran dentro del fuego de alguna forma, o se encierra ella para protegerse, pero, podías ayudar princesa, sé que tienes entrenamiento Seika, gracias Link, ahora huyamos, voy a suponer, voy a suponer que la encierran a ella, porque si no, por favor princesa, podría ser un poco más útil y 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 hemos salido, bien, estupendo a tomar por culo el castillo o no me había fijado en la decoración ahí roja bueno ahora bueno ya sabréis si es que esto es que todo el mundo, se peta todo el mundo habrá visto, todo el mundo se ha pasado el juego, o sea estas cosas la primera vez, la primera vez está es tenso yo recuerdo que esto la primera vez me costó no sé si llegué casi justo a tiempo a la salida cuando me lo pasé originalmente, porque no sé por qué, porque no es nada difícil o sea la carrera, la carrera, que no es una carrera lo de escoltar a la princesa es súper fácil no sé por qué de pequeño me costó un huevo, pero ya te digo, es que esto en qué año pregunta en qué año salió en qué año salió lo que hay en off time porque no me lo pasé mucho después de que saliera creo que no había salido el mejoras más todavía o sea que para ver qué edad tuve tenía cuando 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 me pasé esta mierda se acabó, por fin se acabó sí Zelda, confía en ello seguro que nada saldrá mal espera, espera Navi oh Link, lo siento no puedo ayudarte en la batalla de antes casi mejor pero sí, significaba no podía no podía no podía fijar la cámara con Z por cierto o sea que literalmente no si yo iría lo que pasa es que no me apetece algún consejo oh, qué ha sido ese sonido qué pasará si me acerco seguramente seguramente todo vaya bien oh no no me lo esperaba cómo es posible que no lo viera venir a por el link oh ha perdido las pupilas que sí que sí el triforce del poder es muy chulo y tal pero en el 98 98 yo tenía 10 años cuando no 11 12 como mucho cuando me lo pasara está bien oh no mi espada maestra que no estaba utilizando pero vale oh no hay forma de no hay forma de que ahora consiga retenerme esta vez lucharemos juntos esta vez no podrás evitar que te dé consejos estúpidos así que ya sabes soldado a por él estúpida Navi me gusta lo que te has hecho en el pelo un momento por favor debo equiparme mi otra espada ya que me ha desequipado la que no tenía equipada ahora si no le importa voy a venir por aquí detrás y voy a trabajarte voy a trabajarte la cola no me llega y me ha que eslarga la espada me ha que eslarga la espada por lo menos Navi me está sirviendo de utilidad de verdad puedo darte en la cola también se le puede pegar con el martillo que es como originalmente había que hacerlo si no tienes la vigor en Next War pero hacía falta que agachara la cola y no recuerdo que había que hacer exactamente si te pones por su cola la batalla es bastante sencillita porque no es como los caballeros de antes que pueden darse la vuelta según les apetece para darte Ganon es bastante más fácil que Ganondorf solo porque su forma de cerdo maligno no le permite jugar al tenis Link la Master Sword la espada maestra está aquí date prisa voy para allá no se preocupe señora soy un experto en estas situaciones ahora le quito más en teoría pero vamos que la pelea sigue siendo jodidamente igual au a ver déjame pasar entre tus piernas ante un premio end in ee 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 Master Sword, las pelotas. Ven. Creo que aquí sí que lo tengo que pegar con la espada maestra. Así que... Navi, gracias por la ayuda, pero no me estás apuntando a nada útil. Oh no, me muero. No, Navi, no apuntes ahora. Ahí, ahí. ¿Cuánta vida tiene el pesado este? Joder, porque ahora no me sale esquivar ninguna vez ahora. No sé por qué. Yo le doy, pero... Tendré que matarle a base de caños. Ya era hora. Mírame, soy Zelda, estoy ayudando. Estoy usando mi poder para mantener atrás al rey del mal. Por favor, utiliza tu espada para dar el toque final. Vale. Dios santo. Ha hecho algo, es demasiado para ella. Oh. No ha apuntado con su fuerza en ningún momento a la espada, pero me vale. Buenas. No te preocupes. Ser penetrado por la espada es bueno para ti. Los seis ajes, ahora. Utilizar el poder de la amistad o algo. Ah, claro no, abrir la puerta del reino este. Porque la última vez que Ganondorf entró en el reino de las sombras este fue muy bien. Ahora, abrir la puerta sellada y la encarnación del mal, de la oscuridad y no sé qué otras cosas así. Al reino de este, ¿cómo se llama? Esto no pasó cuando cogimos la espada, pero vale. Y por cierto, debemos suponer que los... Los ajes estos son de repuesto, ¿no? Porque cuando cogimos la espada, algún aje tuvo que abrir la puerta, ¿no? Tú, no sé qué me habla. Ah, 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 sí, es Ganondorf. Te maldigo, Zelda. Te maldigo, os maldigo, ajes. Te maldigo, Lin. ¿Qué clase de cara es esa? Algún día cuando el sello se rompa... Es cuando exterminaré a vuestros descendientes. Esto ya lo he vivido. Así mal de ojo, Paty. Ala, ya está. Mientras tenga el trifuerce del poder en mi mano... No se lo hemos quitado, no hay ninguna forma... ¿No le podemos cortar la mano o algo, Link? Como idea. Oh, qué bonito. Gracias, Link. Gracias a ti, Ganondorf ha sido sellado dentro del... Reino malvado. El reino malvado no se llamaba reino malvado antes, ¿verdad? Entonces la paz otra vez volverá a este mundo por un tiempo. ¿Por un tiempo? Joder, qué... Para confianza. Toda la tragedia que ha caído... Toda la tragedia que ha caído en Hyrule fue por mi culpa. Era tan joven, no podía comprender las consecuencias de intentar controlar el reino sagrado. Vale. O sea que el reino sagrado y el reino del mal son dos cosas distintas. Porque eso lo acabamos de aprender ahora. Te arrastré a ti y a ello también. Ahora es... Es hora de que... Pague por mis... Errores. Debes... Dejar la espada maestra y cerrar la puerta del tiempo. Por lo tanto, volviendo atrás en el tiempo, no habiendo bajado al futuro en ningún momento... Y haciendo que todo esto sea una paradoja. Eso quiere decir. Sin embargo, al hacer esto, la... El camino entre tiempos se cerrará. Link, dame la ocarina. Como sage puedo devolver... Eso de que los siete sages... En el reino este sagrado había seis pilares. Yo no había visto ninguno con tu nombre. Puedo devolverte a tu tiempo original con él. Cuando la paz vuelva a Hyrule... Será hora para nosotros de que nos digamos adiós. Muy bien. Interesantísimo todo. Ahora vuelve a casa Link. Recupera el tiempo perdido. Vale, una pregunta. Una pregunta. Donde se supone que tienes que estar... Donde se supone que... Sí. De la forma que se supone que tiene que ser. A ver. ¿A Link le abandonaron sus padres? Sí. Lo dejaron con los... Kokiri estos o como se llamaran los... ¿Cómo se llaman la raza? Nunca me acuerdo cómo se llaman la raza. ¿Son Kokiri? Sí. Sí, son Kokiri. Que no es su raza. O sea, no tienen nada que ver con él. Link se va a ir haciendo mayor y va a dejar de encajar con la raza esa. Segundo. ¿Qué chiquillo de pequeño no quiere volverse adulto y ser un superhéroe? Creo que a Link le da igual no recuperar el tiempo perdido. Sabes. Que esté en su veintena de edad o dieciocho o algo así. Yo creo que está bien. A él le gusta. Aunque Link no es inexpresivo. Como no sabe negarse a nada. Pringao hasta el final. Gracias, Link. ¡Adiós! La luna está saliendo loca. Bueno, eso supongo que enlazará con el siguiente juego. Vale, créditos. Como siempre, dejemos los créditos. Los créditos se quedan. Los créditos están para verlos. Bueno. Cosas. De todas formas, creo que hay alguna escena después de los créditos, ¿no? Se nos ha alargado una media hora más. Pensaba que no se iba a alargar tanto, pero el Templo de la Luz se alargó un pelín de más, más de lo que pensaba. Y el principio que se alargó más tampoco. Vale, se acabó el juego. Y tengo el culo hecho astillas. Pero bien, está bien. Ya digo, la semana que viene, no estoy seguro todavía si empezaremos directamente con mejoras más. Ya veré. La idea era que sí. La idea inicial era hacerlo directamente. Más horas más. A lo mejor si eso va a haber una semana de pausa, pero no creo que más. Probablemente intentaré hacerlo la semana que viene. Ya veré. Mañana. Mañana. Bueno, los que estén viendo la serie aparte no tendrá mucho sentido, pero... Mañana empezaremos Pokémon X. No sé qué tienen las texturas del juego con el emulador, pero no se llevan bien. Siempre salen locas. Eso. Mañana. Será más o menos a la misma hora que hemos estado haciendo estos live streams. A las 6 de la tarde o por ahí. Aproximadamente. De todas formas, fijaros en... En el correo. Bueno. Si no, si intentar seguir... No es si seguís... El canal de Twitch. Creo que hay un botón, no sé si por arriba o por abajo. No sé exactamente dónde está, que es de... Debe poner follow o seguir o algo así. Que te envían correo cuando empiezo a hacer algún live stream. Y si no, en YouTube siempre sale algún vídeo denunciando que tengo que hacerlo. Que todavía no lo he hecho. De que estoy emitiendo en Twitch y esas cosas. Porque mañana empezaremos. Y mañana... Voy a... O sea... Lo del Pokémon lo voy a ir haciendo según vaya pudiendo. O sea que probablemente no estén todos los vídeos en YouTube antes de que... De continuar. Por eso es importante que... Sigáis en Twitch o que... Está debajo del botón de pausa. Vale, pues abajo entonces. Que me sigáis en Twitch o que... O que lo veáis en YouTube o que estéis pendientes a Twitter. Que en Twitter lo anuncio siempre con algo de antelación. Antes de empezar a hacer live streams. Para que los que lo queráis seguir de una forma más o menos coherente. Sin saltaros muchas cosas. Pues lo podéis ver ahí. De todas formas lo subiré a YouTube. Pero lo subiré a YouTube más tarde. No voy a poder subirlo todo antes de empezar a hacer el siguiente live stream. Como estoy haciendo con Zelda que tengo una semana entre medias. Que bien se me petan los créditos del final. Ya lo ha pillado. Ya va bien. Esta escena mola siempre un montón. Los kokiri cogiendo al tío del... Este... ¡Oh Dios! El hippie. El hippie y el tonto de las semillas y el viejo del lago. Esos son los tres mejores personajes del juego seguramente. El... El quinter... ¿No eran cinco? Se multiplican como por esporas los... Los carpinteros. Y además no se ve que cantaban. ¡Oh Dios! El de las máscaras. Nos vamos a inflar a ver el de las máscaras próximamente. Malón está haciendo malabarismos un poco extraños con los... Se peta. Esta escena es mucho más efectiva cuando no se peta. Pero... Pero bueno. Recuperando estado de servidor. No sé si tendrá nada que ver. No se me ha... ¿Se ha petado? No se ha petado, ¿no? Estaría bien. ¡Ja! Joder, te grullo. A ver, no serás capaz de hablar. No serás capaz de hablar al final del juego. Menos mal. Gracias a Dios. Me estropea los créditos. ¿Cómo hable? Ah, bueno, espérate. Que ahora... Esta escena mola. Los Sages. Que como no tienen nada mejor que hacer. Se rejuntan todos aquí. Han dicho que la fiesta hace demasiado mainstream para ellos. Y no sé si forman su propio equipo de Power Rangers o algo así. Pero esta escena aquí en la cima de la montaña no se acuento de qué viene. Wow, la textura del cielo. Vale, creo que estamos devolviendo la espada. Cuando devolvíamos la espada. Volvíamos a un punto de pequeño después de haber tenido la espada ya. O sea... Link... Esta escena es desconcertante. Bueno, espérate. Creo que Navi habla de tener alguna frase más. Tal vez. O se despide... O se va sin decir ni adiós. Bueno. Que te den a ti también. Bueno, no te echaré de menos. Eso tengo por seguro. Y la espada maestra fue abandonada una vez más. ¿Hay algún juego en el que no abandonen la espada después? Que la espada maestra es como... Necesitas la espada maestra para ser guay. Y salvar al mundo. Pero una vez que lo salves, devuélvela. No vaya a ser. Vale. Esto es lo desconcertante. Zelda vuelve a estar... Cuando volvemos en el tiempo. Volvemos a un punto en el futuro en el que Ganondorf ya está en el reino turbio. Y ya es hecho con el poder. Todavía no lo ha puesto en práctica. Pero ya ha entrado al reino extraño ese. Y aquí... Link tiene la espada, el escudo y todo. Pero... Zelda sigue en el castillo. No lo entiendo. No lo entiendo. O no se supone que fuera así. Zelda a estas alturas ya se había ido del castillo. O esta vez hemos vuelto más atrás en el tiempo, haciendo imposible la mitad del juego. O sea, cuando estamos en adultos y nos volvemos pequeños otra vez. O no. La única explicación posible es la teoría de que cuando se viaja a través del tiempo hacia atrás. Aunque técnicamente no está viajando a través del tiempo. Estaría viajando nada más que la... La conciencia, digamos, de Link. Ya que sigue siendo pequeño de pequeño. Es que viaja entre universos paralelos cada vez. O sea. El universo original donde Link saca la espada por primera vez y se vuelve adulto. Link desaparece... O no. Vale. Ese continúa. Cuando coge la espada otra vez y deja la espada y se vuelve pequeño. Viaja a un universo paralelo. En el que Link de adulto desaparece o algo o yo qué sé. Pero cada vez que nos hemos hecho pequeños de nuevo yo creo que hemos viajado a un universo paralelo. Lo que pasa es que este... En este universo volvemos más atrás todavía. ¿Qué cojones? No lo he hecho yo. Eso no es la última canción que le enseñé a él. Bizarro... Bueno, vale, nada. Vamos a cortar. Vamos a terminar. Se ha acabado el Locating of Time. Ya digo, la semana que viene o dentro de dos semanas lo anunciaré con... No lo anunciaré con antelación. Pero probablemente la gente que lo siga en el live stream. En los de Pokémon que vaya haciendo ahora. Estará al día y ya sabéis. Habrá un vídeo antes diciendo... Va a haber live stream de Majora's Mask. No sé si será la semana que viene o la siguiente. ¿Vale? ¿Ok? Pues eso. Más vejes en el tiempo habrá en el Majora's Mask. Os lo aseguro. Muchos más que en este. Aunque un poco más cortos. Nos podemos emparanellar más. Eso está claro. Vale, venga. Se acabó. Hasta luego. Hasta luego. ¡Venga!